¿Qué es la marca PlayStation México? Que es la nueva versión de PSP, no reemplaza al PSP 3000, sino que es un nuevo miembro de la familia Y pues el PSP Go es una consola mucho más versátil, digital y que tiene como un diseño muy divertido A ver, por ejemplo, cuéntanos las diferencias aparte del tamaño entre el 3000 y el PSP Go Ajá, mira, PSP 3000 es una consola que funciona a través del formato UMD O sea, tú puedes jugar con el disco UMD en tu consola y este formato te permite cargarle los juegos Y disfrutar de entretenimiento en tu consola En cambio, PSP Go es una consola de contenido totalmente digital Entonces, todo lo que tú quieras jugar en PSP Go lo tienes que descargar de PlayStation Network Y todos tus juegos los puedes llevar PSP Go tiene una memoria interna de 16 GB Y además tiene una tarjeta Memory Micro Que la tarjeta que tenía PSP 3000 era una tarjeta Memory Stick Pro Duo Entonces, bueno, ¿qué tiene? Entonces, son diferentes tarjetas de memoria Tiene también conexión Wi-Fi y te permite una conexión Bluetooth El peso, pues tú ya los probaste Esta consola pesa 158 gramos Entonces, es como 33% más ligera que el modelo de PSP 3000 Y bueno, la pantalla sigue teniendo 16 millones de color Pero esta mide 3.8 pulgadas y esta mide 4.3 Entonces, es un modelo más versátil Y es para un consumidor que quiere tener mucho entretenimiento digital para llevar Hablando sobre contenidos digitales Muchas personas dicen No, pues es que yo no quiero cambiar a la nueva consola Porque no hay tantos juegos O no me llenan ¿Sobre eso qué nos puedes contar? Bueno, algo que vale la pena mencionar con PSP Go Es que esta consola se está lanzando al mercado en México Con 150 juegos disponibles para descargar desde el día 1 que se lanzó la consola Entonces, eso es muy padre Porque es contenido que está en PlayStation Network México Y de hecho, las primeras personas que compren su PSP Go En cualquier retail, en cualquier tienda de autoservicio, mueblería Tienda especializada Se van a llevar de regalo un juego MotorStorm Arctic Edge Que en realidad, como ya no es formato UMD Se van a llevar una tarjeta que pueden descargar Y es un juego de nuevo lanzamiento Entonces, títulos de nuevo lanzamiento Como por ejemplo Gran Turismo Que también lo tenemos acá Son títulos que ya existen en nuestra PlayStation Network Y que se pueden cargar en PSP Go Entonces, hay mucho contenido nuevo Y hay muchas opciones nuevas en PlayStation Store Y mientras la gente cree más cuentas en PlayStation México Y compra más juegos También podemos hacer crecer el servicio que sea a los usuarios en México Bueno, y aquellas personas que igual no sepan cómo funciona este servicio Igual plátiganos un poquito Porque yo si alguna vez me topé con un amigo que me decía No, pero en México no hay tienda Yo le decía, sí, compres tu tarjetita Y me decía, no, no, no hay Entonces, igual para quitar esos rumores Sí, en México existe PlayStation Store Desde noviembre del año pasado se lanzó en México Entonces, lo que tú tienes que hacer para comprar en PlayStation Store Primero es crear una cuenta de PlayStation Network Cuando estás con tu cuenta en PlayStation Network Ya puedes jugar en línea Con una persona de cualquier lugar del mundo Y jugar en línea es totalmente gratis Entonces, ese es un compromiso que Sony ha mantenido Para que el usuario siempre pueda estar jugando en línea Y bueno, una vez que tienes tu cuenta de PlayStation Network Puedes entrar a PlayStation Store ¿Y cómo compras? Bueno, pues tienes que comprar tarjetas de PlayStation Network Que valen 20 o 50 dólares Esas tarjetas te van a dar puntos Para que tú puedas comprar add-ons, juegos Incluso también hay cosas gratis como demos y demás Las tarjetas se venden actualmente en las tiendas Sony Style Pero a partir de finales de octubre Tú puedes comprar en sonystyle.com.mx Con tu tarjeta de crédito, las tarjetas Network Y te va a llegar un correo con el código inmediatamente Para descargar en tu consola Entonces ya va a ser una compra inmediata Y por ejemplo, ¿qué hay de las personas Que todavía le tienen un poquito de temor a lo digital? Que dicen, bueno, es que sí, está padre la nueva consola portátil Pero estoy muy acostumbrada a meter cartuchitos o el UMD ¿Qué hay, por ejemplo, en cuanto a la protección de contenidos? O sea, no sé si estén protegidos o no O cómo tienen un control de que tal vez yo diga No, pues lo voy a comprar y entonces mi amigo se lo pasa tal O sea, ¿eso no existe o...? No, no es posible Todo lo que tú descargas como un contenido desde tu usuario Es lo que tú siempre vas a poder utilizar Incluso con PSP Go tú puedes ir creando copias de los juegos Que vas descargando Pero las almacenas y solo las vas a poder utilizar con tu usuario Entonces realmente son copias de seguridad Que solo se pueden utilizar una vez en una cuenta Y para la gente que no quiere tener contenidos digitales Pues siguen existiendo formatos como UMD De hecho, este es el año que más juegos se van a lanzar en UMD Para PSP 3000 O para gente que tenga PSP 1000 o 2000 también Y sigas comprando tus juegos Y pues sigas haciendo tu biblioteca de UMDs, ¿no? ¿A quién dirías tú que esta nueva consola está dirigida? Porque también tengo entendido que no solo descargas juegos Sino aplicaciones u otro tipo de contenidos Bueno, estamos seguros que hay gente que quiere llevar entretenimiento digital Por todos lados, ¿no? Gente que disfruta música, videos, que quiere estar conectada a internet Que quiere también tener algo de juegos Y esta consola cumple esa función Es gente que tiene un feeling muy gamer Pero que también, por ejemplo, tiene una librería de música muy amplia Entonces esta consola trae incluso algunas aplicaciones en software Que tú puedes escuchar tu música mejor Y puedes administrar tu música o tu librería musical Hasta incluso de acuerdo al estado de ánimo que tú tienes Entonces, por ejemplo, también tiene aplicaciones de juegos que se llaman minis Que son juegos pequeños para matar el rato, ¿no? Entonces, ¿a quién le estamos mandando esta consola? A todos los consumidores que quieren llevar entretenimiento integral Y que quieren llevar un gadget muy divertido, muy original y muy ligero ¿Y cuánto cuesta esta consola? Bueno, el precio de lanzamiento de la consola PSP Go en México es de $4,799 E incluye el juego MotorStorm Artic Edge de regalo ¿Ya está disponible en el mercado? Ya está disponible desde el 1 de octubre Que fue la fecha de lanzamiento mundial Y ya está en todos los retailers Ok, y ahora a ver, cuéntame sobre la nueva versión del PlayStation 3 ¿Cuáles son igual las diferencias? Y pues bueno, cuéntanos un poco más de eso Bueno, este es el nuevo PlayStation 3 Es una versión mucho más ligera y más delgada Aquí pueden ver, por ejemplo, en comparación con la anterior Cambia un poco el acabado de la consola Y esta pesa 3.3 kilos La versión anterior pesaba 5 kilos Entonces realmente es una versión mucho más ligera Esta versión tiene el disco duro en la parte de enfrente Entonces hace más fácil que la gente que quiera reemplazar el disco duro pueda hacerlo Y es una versión de 120 gigas El contenido esencialmente es el mismo Sigues teniendo Blu-ray, jugar en línea gratis Salida HDMI, antena Wi-Fi incluida 7.1 canales de audio Todo lo que es un centro de entretenimiento en Play 3 Sigue estando nuestro nuevo modelo ¿El Blu-ray región 1, región 4? Así es Y además te permite, además de Blu-ray, reproducir música, fotos Conectarte a internet O sea, es todo el centro de entretenimiento que queremos Y pues a un precio mucho mejor De hecho en los medios esta la conocían como el Playstation Slim Ya nos aclararon que no se llama así ¿Y qué va a pasar con la versión anterior? ¿Se va a seguir vendiendo o van a agotar las existencias? Sí, hasta que se agotan las existencias Ya no se va a crear más ese modelo de consola Sino simplemente se va a fabricar el nuevo modelo Que es el modelo Slim Y la tendencia es, sobre este modelo, ir generando más capacidad en el disco duro ¿Y este qué precio tiene? El precio es de 5.999 Que es un precio que ya hace muy competitivo a Playstation en México Y que permite que muchos usuarios que habían esperado el momento para comprarse su Play Ya lo puedan hacer Bueno, y hablando justo del precio y de las características que mencionas ¿Por qué crees que un usuario, aparte de lo que ya mencionaste Debe de comprarse esta consola que ya está al nivel del costo de otras consolas? Porque antes todo el mundo decía, no, bueno no todo el mundo Pero decían, es que está muy caro, está padre Pero ya que está en un costo accesible Que supongo que eventualmente hasta puede entrar en 12 mensualidades Según las tiendas o lo que sea ¿Por qué crees que deben de comprar esta? Bueno, la razón es muy sencilla Esta consola es la única consola que te incluye Un reproductor Blu-ray Que, por ejemplo, si tú comparas el valor de la consola contra el precio Te empiezas a dar cuenta que PlayStation te da cosas que ninguna otra consola te puede dar Primero es un centro de entretenimiento Entonces ninguna otra consola en el mercado ofrece Blu-ray Tiene también, si tú compras esta consola incluye el control Y los controles tienen baterías de litium Entonces no tienes que estar comprando pilas alcalinas para tus controles Jugar en línea con PlayStation Network es gratis Y eso es algo muy padre porque se están lanzando muchos juegos Que vienen en versiones multijugador Y que puedes aprovechar para jugar con tus amigos en Network Es una consola que te da 7.1 canales de audio Es una consola que te permite, por ejemplo Ponerla como centro de entretenimiento en la sala de tu casa Y a lo mejor de pronto si tienes visitas Pones una aplicación de fotos Y corres toda la fotogalería de tus vacaciones Con la música que tienes en tu librería Y ya tienes todo el entretenimiento en la sala de tu casa En un solo producto Entonces realmente es una opción muy divertida No solo para el hardcore gamer Que va a tener los mejores títulos de videojuegos En Blu-ray para jugar en Play 3 Sino para tener un centro de entretenimiento familiar Donde toda la familia puede tener diferentes funciones Con PlayStation Pues Arai, muchísimas gracias por la entrevista Ya saben, aquellas personas que quieran ir ahorrando su vaquita Para esta próxima época navideña No sé si quieras agregar algo más No, pues gracias por la oportunidad de platicarles de nuestros productos Y PlayStation está en México Y está decidido a llegar al consumidor Con lo mejor en la temporada alta Muchas gracias